guerrerosesme.blogspot.mxn And, you got to get down the water. You're not sitting there! Ah, the torch! Ah-ha-ha-ha-ha! Ah! Ah-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Áfalia. Japão. Indonésia. Europa. América Latina. América do Norte. Os trabajadores se vão a las calles, vão a las embarradas americanas, dizer que querem justicia e que não aceitam mais esse estado de falta de liberdade sindical e de respeito ao direito dos trabalhadores. A luta é muito complicada e é difícil. Pelo a vitória é possível. Nesses sete anos de lutas, apesar de tudo, não nos conseguiram derrotar. O sindicato pelos mineiros está em pé. Seguem nas suas lutas, acendo renovação de convenções coletivas, conseguindo 8%, 10%, 12%, 14%, até 20% de reposição salarial. Com toda essa dificuldade. Os trabajadores de Marques e de Continental Paris seguem sua luta conquistando, apesar de todas as dificuldades. Os trabajadores de Ismael seguem na resistência e na grande vitória, apesar da derrota no tribunal, mas a vitória da liberdade dos 9 presos políticos de Ismael, esta é uma grande vitória, e isso nos mostra que a vitória é possível se a luta segue unida, unificada, do ponto de vista da participação de todos. Então, companheiro, esta é a vitória. Viva os trabalhadores do mundo! Os trabalhadores do Estados Unidos. Em nome dos trabalhadores do Estados Unidos, do Canadá e do Caribe, damos toda solidariedade e apoio aos mineros de México e em sua luta para recobrar os mortos do Paso de Caribe. Os técnicos e profesionistas petroleros nos solidarizamos com os trabalhadores mineros em sua justa exigência por recuperar os corpos que estão na mina de pasta de Conchos. Nos sumamos a seu dolor porque também temos outros por o que ocorreu na torre. E sabemos perfectamente que moram companheiros de trabalho sem nenhuma justificação. Exigimos castigo para os responsáveis, para Germán Larrea e todos os seus socios, que vivem tranquilamente mientras sigam tenendo concessões por as que pagam uns cuantos centavos. Toda nossa solidariedade com vocês, companheiros mineros. Um abraço muito forte e até a vitória. Viva os mineros! Vamos seguir adelante, companheiros. Ánimo e, bom, a jornada comienza agora, neste momento. A la una de la mañana vamos a hacer una... vamos a pasar lista una ceremonia para recordar a nossos sesenta e últimos companheiros y posteriormente a las once de vuelvo a reiterar, habrá una rueda de prensa en la que haremos un pronunciamiento a este gobierno para la solución al conflicto. La marcha silenciosa, companheiros. Decidimos así al interior del sindicato minero porque, bueno, ya no estamos cansados, pero hemos demandado, hemos gritado, tenemos muertos, hemos tenido presos, tenemos muchas cosas, compañeros, que, bueno, el día de hoy quisimos hacer una diferencia. Una marcha silenciosa a este gobierno en el sentido de decir aquí estamos, estamos haciendo una marcha con respeto a nuestros compañeros, 65 compañeros, que están todavía 63 en el fondo de la mina, sin ningún fin de lucro, compañeros, porque algunos grupos de alguna manera antagónicos también que quieren de alguna manera vituperar y de alguna manera opacar la lucha que estamos dando, compañeros, dicen que se está lucrando de alguna manera con el dolor de pasta de conchos. Si hay alguien que ha estado desde el primer momento en la mina, cuando explotó la mina, fue el sindicato minero y el licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Compañero José Ángel Hernández Fuente, que aquí está con nosotros, o sea, él es testigo de eso porque ahí estuvo don Napoleón. Tuvo que salir del país, es cierto, porque si no sale del país prácticamente lo hubieran retenido y lo hubieran tenido como un preso político como lo sabían hacer los gobiernos anteriores. Entonces, con la recomendación, por supuesto, de los abogados y demás, tuvo que salir don Napoleón, pero nunca se ha despegado de nosotros y ustedes lo saben, compañeros. Siempre ha estado al pendiente de nuestros conflictos, de nuestros problemas, consiguiendo los mejores incrementos salariales y prestaciones a nuestros contratos. Lo que comentaba ahorita precisamente Fernando López, que han conseguido los mejores incrementos, compañeros. Acaba de salir una de las secciones más importantes, en Tayotita, la 21 y la 22, con 700 miembros, con el 8% directo al tabulador de salarios y el 8% en las tablas de bonificación. Aquí hay compañeros de Durango que lo pueden corroborar y el 4% en prestaciones. Eso redunda en un 20% prácticamente en las prestaciones a sus bolsillos, a las familias de los trabajadores mineros. Eso, compañeros, es nuestra obligación y don Napoleón ha cumplido cabalmente con la obligación que le ponen los estatutos y ustedes lo saben. Por lo tanto, compañeros, pues bueno, prácticamente don Napoleón tuvo que abandonar el país únicamente por ese motivo, pero sigue estando al lado de nosotros, a lo mejor no físicamente, pero por los medios de la tecnología y, aparte, las empresas han ido directamente a Vancouver, ustedes lo saben, a negociar nuestras prestaciones y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, compañeros. Pues vamos a seguir en la lucha, compañeros. Por eso es que, bueno, no quisimos de alguna manera a lo mejor hacer hablar en esta marcha, pero claro que mañana haremos un pronunciamiento, como lo hemos hecho fuerte, a este gobierno de la solución a nuestro conflicto y que nos pongamos prácticamente a trabajar. Este conflicto prácticamente ustedes saben que lo heredaron del gobierno panista y, bueno, esperamos que el gobierno del PRI prácticamente resuelva nuestros tres conflictos que estamos mencionando. el del ESME, el de los compañeros de Americanas de Aviación y el del Sindicato Minero, por supuesto. Habrá otros compañeros que estén en conflicto, pero creemos que en un momento dado dentro de los tres más críticos son estos tres conflictos que estamos viviendo y que, por supuesto, compañeros, daremos la lucha hasta conseguir prácticamente la victoria. No estamos solos, sabemos que aquí hay mucho apoyo no solamente nacional, sino internacional, compañeros. Tenemos industria a los Steve Walker, a los compañeros de la trinacional, que también han estado dando la lucha en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, por todas las partes del mundo nuestros conflictos prácticamente ya están dados a conocer y tenemos todo el apoyo, compañeros. Les vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, como siempre, compañeros y compañeras. guerrerosesme.blogspot.mx